El tema principal, bueno, ahí redondó en el tema de la colecta, en el tema de la fotocopiadora. Después se plantearon otras problemáticas que, bueno, que se les hizo dar a conocer a ellos, que por ahí tenemos en el anexo. ¿Cuáles, por ejemplo? Y, bueno, una de ellas es el tema del uso del Zoom. Al ser esto una institución compartida, bueno, esto criollamente, como nos explican a nosotros, es prestado. Bueno, entonces por ahí surgen problemáticas en cuanto a eso. ¿Ustedes necesitaron en algún momento, seguramente, el Zoom del colegio o no? Sí, principalmente con primer año, que una mayor cantidad de chicos. El otro día, bueno, tuvieron que usar un aula común y había como alrededor de entre 15 y 20 chicos afuera. Ahora, ¿cómo hacen ustedes cada vez que necesitan, por ejemplo, utilizar el Zoom? ¿Esto se charla con la directora del colegio o no? ¿Cómo se maneja esa cuestión? Y esos son temas, serían ya más administrativos. En su momento el coordinador se encargaba de gestionar eso y cada docente lo solicitaba. Pero generalmente, por suerte, bueno, solamente lo requiere el primer año, que es el curso más numeroso. De ahí en adelante, bueno, segundo y tercero, ya son más pocos los chicos, entonces ya podemos usar un aula común nomás, digamos. Y en cuanto a eso, bueno, ellos se ofrecieron, bueno, a plantear primero esto y a consultar con la directora, bueno, los horarios en que ellos gustan. Por ahí también a veces hay actos. Y justamente se les informó a los docentes hace poco que nos dejarían de prestar por el tema de que se acerque el invierno y harían educación física ahí los chicos y no aquí en la cancha. ¿Ustedes ya plantearon específicamente cuál es el modelo de fotocopiador o de empresora que necesita la institución? Sí, sí, lo planteamos y bueno, ellos me recomendaron por ahí otras opciones que nos serían un poco más eficientes. ¿Qué se sabe en cuanto a los costos? ¿También varían o no? Sí, principalmente en el costo de los insumos. En diferencia, bueno, un sistema continuo que un tóner, que es lo que nosotros buscamos. Nosotros les planteé yo cuál es la que nosotros necesitamos. Ellos me sugirieron otra posibilidad, digamos, otro modelo, un sistema continuo, que bueno, que se abastece obviamente con tinta. Así que bueno, quedamos a disposición de ellos. Quedaron en darme, bueno, el día de hoy una respuesta en cuanto a eso. De igual manera nosotros cualquier cosa nos vendría bien, o sea, ya sea sistema continuo o tóner, pero por ahí... ¿La cuestión de mantenimiento? Claro, eso el tema de mantenimiento porque también sistema continuo, el tema de las tintas es también un poquito caro, así que bueno. Bueno, yo por ahí también por el tema de... por decir comodidad o que en los otros centros también usan el sistema con... el tóner, perdón, utilizan impresora con tóner. Y eso, por ejemplo, se renueva cada cuánto, ¿con qué frecuencia se renueva un tóner, por ejemplo? ¿Qué sabes? Y bueno, yo por ejemplo el año pasado no lo renové. Sí, así que todo el año estuve con un solo tóner. Por último, Mónica, ahora usted se había lanzado también una campaña, una colecta vía redes sociales con la apertura de una cuenta bancaria, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Va a seguir en pie o no? Y dependiendo, dependiendo justamente la respuesta que tengamos por parte de las personas que asistieron hoy. Así que de acuerdo a eso, de igual manera se va a informar oportunamente cuando se cierre en caso de que, bueno, ellos no adquieran, bueno, la fotocopiadora para nosotros, la impresora, bueno, esa cuenta obviamente se va a cerrar y se va a informar obviamente oportunamente en ese momento. ¿En el mientras va a estar vigente entonces? Claro, sí, hasta el momento sigue vigente el CBU para hacer la recaudación.